bueno mi gente sí 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 estamos aquí lo que es el patio cada vez que usted ve que yo he visto un vídeo o algo que voy a traerlo aquí para que se vea el logo atrás lo que es youtube porque a eso es que me estoy avanzando también estamos aquí en el cánodo para lo que es la pared de feo miren lo hay miren lo hay miren lo hay estoy en el patio por eso es que yo cada vez que voy a hacer un vídeo o algo voy a hacer algo lo hago aquí para que se vean a iniciar en el íntegra por ahí pero viene más grande así que estuvieron esta pared viene algo pronto les sugiero que sigan apoyando en mi canal de youtube como piraña 0 47 punto piraña para mí la verdad agradecimiento para ustedes hacia ustedes por su apoyo o llevar por lo menos a mi canal que están estamos en mil y pico de suscriptores pero algo es algo pues oye na así que yo mi gente me siento muy contento agradecido no olviden de suscribirse al canal de youtube piraña 0 47 puntos piraña la podemos buscar en feo también como jali manuel en mi compañero podemos caer como su agua piraña 047 y vengo fácilmente con la broma hoy estoy haciendo esto temprano para tirarlo porque hoy vamos con la broma de ahí estoy nulando con agua tirándole agua a la gente esperen eso pronto con Dios adelante no quiero no olviden apoyarse y suscribirse a mi canal hablamos y recuerden que su saludo va y manden sus comentarios como quiere su broma como quiere su reto que estamos para eso el reto que me mandaron por ahí viene pronto el de los pegos no se desesperen el de los pegos no se desesperen